¿Qué tal mi gente? Buena onda, soy Rolino y bienvenidos a Pokémon Ultra Tipo, bienvenida gente, episodio número 15 y vamos a continuar donde lo dejamos el día de ayer de esta grandísima serie que estamos realizando gente, tenemos un muy buen equipo Pokémon gente, tenemos un muy buen equipo gente, intentar determinar lo que había, no acabado, lo que habíamos comenzado con el Team Rocket para salvar a, dijo Mifune creo, no era Mifune, a ver si me acuerdo del nombre, Mifune creo que era, Fuji, 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 creo que es Fuji, vamos a seguir nomás con el Skaldar, con la salmuera, también agradecer a toda la gente que se está suscribiendo al canal, de verdad, son los mejores, de verdad son los mejores, bien la evolución de ese Pokémon, vamos con el Skaldar, golpeamos más fuerte, si hicieron el nuevo te invito a suscribirte al canal, de verdad eso ayudaría muchísimo, dejar tu opinión, comentarios, todo, 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 eso ayuda mucho, 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 bien, vamos a apriar, intentar llegar a la otra ciudad rápidamente gente, para comenzar con el Dilucción Rocket, no sé si van a haber más pelea o no, pero no sé, Pantum, vamos a seguir nomás con nuestro Pokémoncito del Skaldar, o lo aguanta, me la jugué ahí, pero no me quita mucho, así que perfecto, me da mucha seguridad este Angema gente, me da bastante seguridad, bien, ahí se marcha, y el último que va a ser un Swampert, en serio me saca Swampert, no, tuve que ir con, oh bien, perfecto, lo hice cambiar, lo hice cambiar, eso fue genial, eso fue genial, esa cola dragón, fue de las mejores, que he hecho de toda la otra serie gente, nunca había utilizado una cola dragón de esa manera que había cambiado al Pokémon, me va a sacar al Swampert de nuevo, y el Swampert va a caer con la otra, con otra cola dragón, perfecto, vamos con el Skaldar, bien, aguanta, pero se queda quemado gente, me golpea, me golpea, pero no me hace nada de daño, y se va a caído gente, perfecto, nivel 32 nuestro Ticera Top, perfecto, y Slow Bro, un Slow Bro que no tengo ningún ataque tipo siniestro, pero vamos a continuar con Angema nomás, y el, la cola dragón, vos te eso, en serio, me quieres dormir, me quieres dormir, te logro, lo consigo, lo he conseguido, bien, despiértate, nos hemos despertado en un solo turno gente, en un solo turno, esto es bueno, cuando todo sale bien, el, el episodio te quiere quedar como, a ti te gusta gente, no, ningún Pokémon se te muere, tienes buena captura, así, así, sí, es da gusto de grabar gente, sí, 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 fui, ahí está, era fui, ¿que has venido a salvarme? Gracias, pero estoy aquí por mi propia voluntad, vine a calmar el espíritu de la madre de Ikkubone, creo que el espíritu de Marowat ya está tranquilo, Agradezco tu interés, acompáñame a mi casa, a la casa Pokémon, que ahí, a pie de la torre, bien, perfecto. Señor Fui, Raulinho, te va a estar mucho esfuerzo completar la Pokédex, si no adorabas a tu Pokémon, te resultará difícil finalizarlo, creo que esto te ayudará, Raulinho, no hemos recibido la Pokéflauta de Sinefui, bien, conecta, cuando escucha la Pokéflauta, los Pokémon dormidos se despertarán, funcionan con todos los Pokémon dormidos, bien, ya, y acá aún no puedo entrar, no puedo entrar ahí, me cierran el negocio, me cierran el negocio, vamos a curar, curamos, perfecto, y ahora, podría ir a, por lo del equipo Rocket, o bajar a la zona Safari, no sé lo que tengo que hacer primero, vamos a ir a la otra ruta, pa-pam, pa-pam, pa-pa-pam, bien, usamos corta acá, porque de aquí, el gimnasio que está, la zona Safari creo que es de Koga, está al mismo nivel que el de Sabrina, así que no, no importa mucho a qué gimnasio vamos primero o no, así que, quiero hacer lo del Team Rocket para no perder mucho tiempo, GIF, está durmiendo la siesta, bien, perfecto, acá había una llave, gente, o no, acá no había una llave, algo me acuerdo que acá había una llave, algo, bien, no, no hay llave entonces, esto molesta bastante, bien, piso 8, no diga que este tipo va a ir a pelear conmigo, de seguro, bien, pelea contra este tipo, de algo me acuerdo que, en el piso número 3, cuando uno ya consigue la llave magnética, es del 3 y en adelante, funciona rápido, gente, calda al nivel 29, ojo, tengo que ponerlo cuidado, gente, si quiero llegar acá, que Giovanni da trick, Giovanni tenía muy buenos Pokémon, la verdad, tenía buenos Pokémon, así que, cuidado, cuidado de llegar acá al enfrentamiento con Giovanni, o sea, me la estoy jugando un montonazo, no, no es por acá, por donde es, bien, está acabada, no sé, no me lleva a ningún sitio eso, y esto es que todo creo que es, bien, estamos en el piso número 8, subió a 9, pelea, 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 estoy perdido, gente, quizá en el otro episodio, vaya a ver bien por donde es, ataque ala, para llegar rápido a lo que viene siendo Giovanni, estoy confundido, confundido bien, vamos a cambiar a las, para que las golpee, calcinación, golpeamos, perfecto, nivel 32, nivel 30, nivel 30, y, Ribbon, ve, vamos a seguir, no, con la calcinación, perfecto, nivel 32, nuestros, last, bien, last, y, que Pokémon me saca de otra calcinación, no lo cuenta, perfecto, debería aprender una lanza, llama a este Pokémon, y sería brutal, sería brutal last, ya, pero me falta la llave magnética, gente, esa llave siempre fue complicado conseguirla, y otra pelea más, en serio, bueno, esto me sirve para, llegar acá al combate del, contra Giovanni, bien, todo, todo, el Campo Nocturno, un escaldar lo, acaba, perfecto, es bonito el diseño de ese Campo Nocturno, evolucionará nuestro convoque, evolucionará, nivel 36, creo que sí, o evolucionará nivel 37, ojito, 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 gente, golpeamos, perfecto, perfecto, tenemos un Blaziken, bien, ya acá, nuestro Seba, dio un gran paso, un enorme paso, gente, en estadística, en fuerza, en todo bien, tenemos nuestro Blaziken, que quiere aprender, no sé que quiere aprender, pero se lo vamos a enseñar, patada a fuego, creo que es, por el ataque rápido, no, por ahí en Emblaid, en Emblaid, nunca lo usamos, gente, lo usábamos, pero no mataba, ni siquiera un Pokémon, bien, piso 7, no, no me acuerdo muy bien, por dónde era, gente, esta muchacha pide ayuda, piso 4, 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 está por uno de los lados, está por uno de los lados, del piso número 9, del piso número 9, gente, así que vamos a ir con la calcinación, creo que ya me acordé, me acordé un poquito, creo, así que vamos allá, pero pronto tendré otra pelea contra nuestro rival, gente, así que, ojo, gente, ojo, porque si es que hago esto, nuestro rival también va, bola sombra, perfecto, por, garraumbria, no, no, tóxico tampoco, se me olvida que tiene tóxico, puño sombra, bien, bola sombra, perfecto, ultraumbria, creo que dice ahí, vamos a ir con Seba, para ver lo fuerte que se puede haber puesto este Seba, no, no es ultraumbria, es ultrahunter, ultrahunter, patafogo, y, oh, lo acaba, nivel 36, nuestro Seba, impresionante, como derrota, como destroza, y, no, pan, se quiere pegar el juego, como siempre, es problemita, no importa, pero lo solucionamos rápidamente, viene acá, creo que ahí, mete 4, no me sirve, esto es lo que le estaba mencionando, gente, porque si hay pelea contra el rival, poco voy a poder hacer, porque quizá, ¿qué nivel estarán sus Pokémon? Así que, ojo, ojo, tengo que poner cuidado, lo que voy a hacer, bien, eso es por acá, es por acá, gente, es por acá, es por acá, es por acá, estoy seguro, tapu coco, gente, cuidado con eso, tapu coco, tapu coco, cuidado, triceratops, vamos con el poder pasado, supersónico, no te confundas, triceratops, ojo, lo que se acaba, lo que se quitó, ese triceratops, gente, Jeffrey, tapu coco me está molestando, siempre el colmillo, bien, me paraliza, no te paralices, por favor, bien, Jeffrey, perfecto, Jeffrey, sí me gusta Jeffrey, séptile, séptile, vamos a ir con Seba, Seba que le haga una patada a fuego, y lo mande para la casa, bien, perfecto, Seba, así sí, a ver, a ver, qué otro Pokémon me va a sacar, un Marowak, un Marowak que Angema, lo puede, lo puede destrozar, con una Salmuera, sí, la Salmuera, lo destroza, tiene muy buenos Pokémon, esto es Surtito, Ultra Char, creo que si ya no lo vi, vamos a seguirnos más, Ultra Arcana, esta pelea va a ser buena, vamos con el Caldar, a ver cuánto le puedo quitar, lo mato de un solo golpe, perfecto, porque aún conserva el tipo fuego, y lo destroza, bien, creo que es por acá, bien, perfecto, es por acá, Ligan Rock Nocturno, con la Salmuera, y perfecto, creo que acá estaba la llave, así que, la mente no me falla, hay que devolverse, y, acá estaba la llave, Car, bien, perfecto, así era por acá, tenía toda la razón yo, y ya puedo ir, por lo otro, gente, mañana, tendremos quizás pelea, contra nuestro rival, porque por este piso, yo abro esta con puerta, y nos pueden regalar un Pokémon, ahora esta con puerta igual, y ya puedo, puedo pelear contra nuestro rival, ojo, 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 gente, aquí nivel estará nuestro rival, me preocupa, me preocupa mucho, pelea contra el rival, y después Giovanni, gente, no me acordaba muy bien de esto, no me acordaba, no me acordaba, no me acordaba, gente, voy a, voy a curar, fuera de cámara, voy a ir a curar gente, porque no quiero llevarlo, y curar así, también de Cooper, por el poco tiempo de la serie, gente, porque si no, no me daba más, no me daba más, si no, ya la serie quizás la hubiéramos terminado, pero bien, 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 gran episodio el de hoy, gente, muy buen episodio, mañana podremos vencer, quizás, entero al Team Rocket, y ya ir por todas las medallas de gimnasio, y entrar ya a la liga Pokémon, gente, tengo que mirar también, tener cuidado con los niveles de los Pokémon, gente, hay que ponerlo serio, con los niveles de los Pokémon, porque, tengo buenos Pokémon, pero en niveles, ya en los gimnasios, se están quedando muy atrás, creo que están a nivel 43, el de Koga, y uff, miren, está muy bajo nivel nuestro equipo Pokémon, está muy bajo nivel, así que, cuidado, cuidado, enfrentarnos a Koga, y a Giovanni, después Sabrina, después viene, y ahí sería, el tipo de, la isla, y liga Pokémon, ah no, y después enfrentarnos, después Giovanni en Ciudad Verde, y liga Pokémon, queda muy, no poco serie, queda serie, queda bastante serie, y se pone muy interesante, ya lo que queda de serie, gente, muy interesante, uff, bien, bien, lo dejaremos hasta acá, nueva gente, bien gente, lo dejaremos hasta aquí, no olvides suscribirte, dar un grandísimo like, luego continuamos con más Pokémon Ultra Tipo, nos vemos, vamos, vamos, ¡Gracias!